Para comprar tu franquicia Farabeo.com prácticamente tenemos todas las modalidades o más bien facilidades de pago y que puedas tener tu negocio caminando lo antes posible. Voy a contarles o enumerarles las modalidades o facilidades de pago que tenemos para ustedes. La primera son meses sin intereses con prácticamente todas las tarjetas de crédito. 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Este crédito lo otorga el banco y el banco nos paga a nosotros. Únicamente tienes que solicitar pagar a meses para mandarte tu liga de pago y que puedas hacerlo. Otra modalidad que tenemos muy interesante es la modalidad a meses con intereses. Vas a poder pagar mensualidades desde 18 hasta 24 meses con intereses y nuevamente este crédito lo otorga el banco. Nosotros únicamente les mandamos la liga de pago y el banco se encargará de cobrarles a sus tarjetas de crédito. Ambas modalidades con meses sin intereses y sin meses sin intereses es únicamente con tarjetas de crédito y que tengan el saldo disponible. ¿Qué significa esto? Que si la franquicia vale, no sé, 60 mil pesos, deben de tener un crédito autorizado en su tarjeta de crédito por 60 mil pesos y deben de tener libre esa cantidad. Otra modalidad que le gusta a la mayoría de la gente es la modalidad que le llamamos nosotros paguitos. ¿Qué es la modalidad paguitos? Pues es el pagar tu franquicia poco a poco. Se hace un anticipo de mil pesos para apartar tu franquicia y posteriormente tú podrás ir abonando o haciendo depósitos hasta liquidar tu negocio. Esta modalidad de paguitos no tiene una fecha para que la cumplas, aunque se recomienda que sea dentro de los primeros 12 meses y se inicia desde mil pesos. En esta modalidad podrás hacer pagos o abonos, ya sea con depósitos, con transferencias o con tarjeta de crédito, con aportaciones más pequeñas. Y el objetivo obviamente es que tengas tu franquicia lo más pronto posible. Pues bien, estas son las facilidades de pago que tenemos para todos ustedes. Espero que alguna se adapte a su bolsillo y que pronto tengan su franquicia de agencia de viajes. Pues bien, esto es todo. Gracias.